... Hay algunos que dicen, me queda poca fe, me ha pasado tanta dificultad, he atravesado tantos ríos, tantos desiertos, tantas crisis, y se sienten que disminuyó el caudal de fe que tienen. Yo quiero decirte que eso, si es eso lo que te está aconteciendo, que eso ha sido normal. Los discípulos de Jesús, aquellos que estaban al lado del Maestro, aquellos que caminaban con Él, en un momento le dijeron, aumentanos la fe. A veces la fe disminuye, por distintas circunstancias. A veces el fragor del problema, de la dificultad, la fuerza de la tempestad, la duración del Goliath que no cae, nos hace no desconfiar, pero sí bajar el nivel de fe. La fe es como una plantita. Y Dios dice en su palabra, que Él da el crecimiento. Y un pasaje dice, que Él da medidas de fe a quien se lo pida. Hoy es el día en que debes presentarte ante Dios. Debes acercarte a Él y decirle, aumentanos la fe. No queremos seguir con esa fe que se está marchitando. Queremos esa fe como un granito de mostaza para poder decirle a un monte que se cambie de lugar y ese monte se cambiará. Hoy es el día de reconocer que necesitamos que Dios entre en acción a nuestra vida. Yo percibo a la distancia que muchos de los que están escuchando estos videos necesitan esta palabra. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Es tiempo de grabarte adentro de tu corazón, en lo más profundo de tu ser. que la fe ve lo invisible, que cree lo increíble y recibe lo imposible. Dios me envía para decirte que no te avergüences de tu fe. No te avergüences porque es la fe precisamente lo que agrada a Dios. ¿A cuántos Dios hoy les podrá dar esa fe como un granito de mostaza? Muy diminuto, muy pequeño. No sé cuántos recibirán esa palabra hoy que sin fe es imposible agradar a Dios. No sé cuántos le dirán hoy aumentanos la fe. El manual de los manuales dice bienaventurados los que creen en Dios sin necesidad de verlo. Hoy es el día que te pares en medio de la dificultad, en medio del problema y le digas Dios yo creo en ti aunque no haya ocurrido el milagro todavía. grábate en tu corazón que tu fe en Dios solamente tu fe en Dios te sostendrá en los tiempos más difíciles cuando atravieses la tormenta la tempestad algunos de los que escuchan estos videos Dios te está probando con cosas pequeñas porque quiere entregarte cosas muy grandes pero no temas escucha lo que él dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes no tires la toalla porque yo soy tu Dios dice él te voy a fortalecer y te ayudaré te sostendré con mi diestra justa hay algo que ocurre que debes saber que cuando colocas tus preocupaciones en las manos de Dios Dios coloca paz en tu corazón ahí donde te encuentras dile querido Dios aumenta mi fe aumenta mi fe para poder creer aumenta mi fe para poder volver a fundar mi vida en mi confianza en ti hasta el milagro más inalcanzable sucede si lo pones en las manos de Dios no sé no sé dónde te encuentras en qué país estás pero ahí donde estás yo te invito a orar juntos esta noche deja de pensar tanto en eso que no te deja dormir déjalo en las manos de Dios por fe verás la gloria de Dios te invito a orar juntos y decirle querido Dios aumentame la fe querido Dios ayúdame a confiar firmemente otra vez ayúdame a aprender a depender de ti a no estar preocupado por la tormenta ni por el desierto a confiar plenamente en tu cuidado y en tu sostén querido Dios hoy necesito una medida de fe mucho más grande que la que venía teniendo derrámate en mi casa sabemos que de ti de arriba vienen todas las cosas oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús amén si hoy has orado con fe si has creído en él él te dará un nivel de fe mucho mayor que el que tienes y algo que debes saber seremos como los que sueñan lo dice la escritura seremos como aquellos que confían y que saben que solo de arriba llega el aire que necesitamos si te gustó este video colócale like suscríbete al canal amigo de Dios compártelo a mucha gente que lo necesita y recuerda siempre que cada día seremos más amén que la escritura se nos hagan y que la escritura se nos hagan se nos hagan y que la escritura se nos hagan y que la escritura y que la escritura se nos hagan y que la escritura se nos hagan y que la escritura se nos hagan y que la escritura y que la escritura se nos hagan y que la escritura y que la escritura Gracias.